hola buenas tardes este vídeo y esta canción es para la gente que le gusta la salsa, mi hermana Lidia, mi amigo Germán Figueroa, el señor Silvio Londoño, Harold Calvache de Power Music, ahí les va solo me alienta el deseo divino de hacerte mía más me destruye la incertidumbre que estoy pasando y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando que a beso yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de goce se fundan en una sola tu alma y la mía que a beso yo te levanto al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de goce se fundan en una sola tu alma y la mía que a beso yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche y cuando venga 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 la noche y cuando v la noche y cuando venga la aurora llena de goce se fundan en una sola tu alma y la mía que a beso yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de goce se fundan en una sola tu alma y la mía se fundan en una sola tu alma y la mía a veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío sufriendo por ti amor mío te llama mi corazón soñando contigo queriendo que se cumpla nuestro idilio y verás lo lindo que es el amor cuando se quiere de verdad no existe duda no existe el récord solo un corazón que es para los dos no existe el récord solo un corazón que es para los dos soñando contigo queriendo que se cumpla nuestro idilio ay yo esperaría mil años si fuera tu condición pero el tiempo va volando ven y calma mi pasión soñando contigo queriendo que se cumpla nuestro idilio y así muy juntos volver a sentir que se funde en tu alma y la mía en un abrazo un idilio de amor no existe el récord solo un corazón que se cumpla nuestro idilio de amor no existe el récord solo un corazón que se cumpla nuestro amor